Cámara, acción. Hola, buenas, soy Maika y estoy aquí en la radio de Mariscal Rock. Vamos aquí a promocionar un poco mi primer trabajo, mi álbum debut, que se llama No Return. Y nada, quiero mandar un saludo a todos los oyentes de esta radio y que también visitéis su web, mariscalrock.com. Así que un besazo para todos y ¡que viva el rock!